Siguiente, que pase el siguiente, que no se imagina que rila su vida Siguiente, que venga el siguiente, que piensa que va a ser feliz Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí en nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar al partido de Barcelona contra The Strongest de Bolivia La verdad un partidazo, la segunda fecha de la Copa Libertadores para Barcelona Barcelona aquí busca su segunda victoria para igualar en puntos en la cima con Boca Boca ayer también demostró que está aquí para pelear, que está aquí para ir directo a los de final Si es que hoy gana Barcelona, para mí ya dejaría una diferencia de puntos bastante considerable Serían dos partidos, seis puntos y dejarían a The Strongest de Bolivia Habla con cero puntos, así que es importante de que aquí Barcelona saque una victoria y pues Llevamos aquí menos de una semana Es como si fuera un año Podio aquí Aquí siempre vivimos el fútbol con mucho respeto, mucho respeto para todas las hinchadas Para todos los equipos, para todas las personas que asisten a nuestro canal Nosotros siempre fomentaremos ese mensaje de llevar el fútbol de la mejor manera Con buena onda Y pues bueno, para las personas que no coincidan con ese tipo de mensaje Pues también no podemos hacer nada Pero sabemos que la mayoría coincide con la forma en que nosotros vivimos el fútbol Siempre como hemos dicho, el respeto es lo más importante Y bueno, Barcelona va a ser un equipo ecuatoriano Le deseamos todo lo mejor aquí en este partido Que saque los tres puntos y que ahí siga peleando para el próximo partido Que se viene durísimo contra Boca Y de Strongel, veamos De Strongel, la altura se vuelve fuerte Pero aquí yo siento que es superior Barcelona Y bueno, ya sabes, si es que te gusta el video Deja tu like, suscríbete al canal Y comenta lo que tú quieras aquí abajo También dejaremos en la descripción del video Nuestro Instagram y nuestro Facebook Que también puedes buscarnos por nuestras redes sociales Y seguirnos si es que quieres Y bueno, ya mismo va a comenzar el partido de Barcelona Y vamos a ver, yo creo que sí puedes sacar un buen resultado Yo también, yo también creo que va a sacar aquí una victoria Hasta que vaya todo enchufado también al clásico del astillero Ahí contra el Meleque también Es un partidazo que se va a dar esta semana La vida es bella Pero puede ser mejor Uy, cuidado De Strongel ¡Cuidados! ¡Casito! ¡Casito de Strongel! Tienen que tener cuidado Sobre todo porque Barcelona se va todo al ataque Y en los contragolpes, como aquí lo vemos Puede dejar espacios Y tienen que tener cuidado con la bolea La bolea fue muy buena de Strongel Y se viene aquí Barcelona La tiene ¡Oh! Lo que quiso hacer el Kitu Este Kitu Yo siempre lo he dicho Para mí siempre va a ser el mejor jugador El más representante ahora de Barcelona ¡Uy! ¡Que le pase que lo dejó! ¡Soleto! Lo que se acaba de perder Barcelona Bayron Castillo es el mejor del partido Bayron Castillo Sí, la anterior también jugó súper bien Es un jugador mejor del partido contra Santos Igual Bayron Castillo Y ahora también haciendo desbordes en la banda Es tremendo jugador Y Bustos no se lo puede creer aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que quiso el Kitu! Pero le falta ser más efectivo ahorita a Barcelona Y anotar los ataques que tiene Que es tan tremendo Sí, pero bueno Tienen 45 minutos más Todavía soy digno Este bruto Y bueno muchachos Comienza el segundo tiempo del partido Y bueno vamos a ver si es que ahora puede ser un poco más efectivo Barcelona tiene las condiciones como para hacer ya un gol En el primer tiempo atacó Le faltó solo ese disparo final Para que pueda conseguir ya un gol Y abrir el marcador ante De Strongers Un De Strongers que la verdad que no viene muy bien Aquí se veía la Barcelona ¡Y gol! ¡Lo dije! ¡Y gol! Es que era evidente que ya mismo iba a llegar el gol Y ahora cayó el gol Gol de Barcelona Apenas arranca el primer tiempo del El segundo tiempo del partido Y Garcés de nuevo Garcés de nuevo aparece Ya lo habíamos haciendo un golazo contra Santos Yo siempre dije Y ahora volvió Desde que jugaba en el Delfín Este jugador me parecía fantástico Y... ¡Aguien! Se merecía el gol Se merecía el gol Barcelona Ya que hizo mucho mejor el partido en el primer tiempo Y en este segundo tiempo Lo arranca de la mejor manera Anotando el primer gol del partido Y que tranquilidad para Barcelona Porque yo creo que un gol hacía falta Para soltarse totalmente Porque en el primer tiempo lo intentó Pero no le salió Y con esto Barcelona se adelanta 1 a 0 Y se coloca con boca arriba Con 6 puntos Increíble lo que está haciendo Barcelona En esta Libertadores Está sorprendiendo mucho Barcelona Está súper bien Y está jugando bien Está jugando bien Eso hay que reconocerlo también Oye ya basta Todos están por debajo de mí Yo soy un dios Y no me va a intimidar Debilucho Uy se viene Barcelona Aquí ¡Uy! 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 ¡Casi la segunda de Barcelona! Tuvo la segunda aquí de Barcelona Cerca Destroñez No demuestra fútbol Barcelona viene con todo Controlado Controladísimo lo tiene Barcelona Exacto Y que pase el Depondi Se mueve a Barcelona ¡Beyron Castillo! ¡Beyron Castillo! Que está haciendo un partido espectacular Con Quito No se quiere conformar con el un gol Así que quiere ir directamente para liquidar esto Se viene ahora el corner para Barcelona ¡Aaah! ¡Qué cerca! Es que ataca bastante Barcelona Pero le falta más gol Le falta más gol Por poco Garcés anota la segunda Y ya se merece el segundo gol Barcelona aquí Sí, la verdad es que ha hecho un partidazo Un partidazo O sea, ya ha hecho todos los méritos Como para ya llevarse un segundo gol El de la tranquilidad sobre todo Y se viene Barcelona de nuevo ¡Y Pineda! ¡Se metió al arco! ¡Y gol de Barcelona! ¡Anota el segundo! Y con esto yo creo que ya le da tranquilidad Totalmente De Strangers no va a buscar el resultado Obviamente porque no tiene con qué ahorita Y Burra ahí festejando también ahí con Riveros Golazo Lo intentó desde afuera y le salió Así que excelente Creo que se la pegó Se la pegó para Pero también el desvió Claro, le desvió Pero bien Bien pegado Él se buscó el gol Así que Todo lo que hizo estuvo excelente Y Barcelona con esto 2 a 0 Más el 2 a 0 anterior Lo coloca Lo coloca primero en la tabla de clasificación La diferencia ahora Barcelona se coloca primero en su grupo Y es... ¿Qué partidazo que va a hacer? Boca-Barcelona O sea Barcelona Va a ser local Barcelona ante Boca Así que ¡Ojo! Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero Y se viene Barcelona Porque mira que la hizo Golazo Golazo de Barcelona Lo va a matar a Destroñes 3 a 0 Yo creo que ya totalmente lo liquidó ahorita al partido 3 a 0 de Barcelona Merecido Merecido porque todo el partido lo intentó Lo buscó Y ahora se está haciendo La efectividad para Barcelona El primer gol era el necesario para que se abre el arco La verdad Y ahora Bueno Destroñe ya solo quiere pensar en el siguiente partido Porque ya no Las caras mismo lo dicen que ya están desanimados Barcelona le ganó en todo aspecto en este partido Le ganó en todas las posiciones Juega tranquilo Domina el balón Mete goles Ya es una goleada en este momento Y Barcelona con esto Si había alguna duda ahorita Barcelona está arriba, arriba, arriba de este grupo Y una victoria más De un equipo ecuatoriano En esta fecha 2 de la Copa de Libertadores Ayer Liga ya lo hizo Independiente de la Valle de Trizas Por ese resultado Emelec también le ganó a Bragantino Exactamente Le ganó a Bragantino Y ahora Barcelona también ganando este Y los dos O sea los dos del clásico se van A enfrentar esta semana Y viene el uno ganó 3-0 Y también este 3-0 Y va a ser un partidazo Va a ser un partidazo MLE contra Barcelona Super bien Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Y Pineda Es que todo el tiempo lo veo a Barcelona En el arco de Destroys Y lo mató Gol de Barcelona Y lo mató Ahí como digo Que iba a revisar la posición Pensé que iba a ser anulado Pero ¿Será que la manito? ¿Será que le mete 5 a Destroys? Hay tiempito todavía para que sea la manito Y lo acabó Le domino el partido Hizo pedazos Le hizo pedazos En todos los sentidos a Destroys Hasta los lujos que se pegó Kitu Díaz durante todo el partido Se lo vaciló Autogol Se lo vaciló totalmente a Destroys Ya Ya ni el arquero Ya no quiere Ya no quiere Ya está pidiendo tiempo Ya quieren irse A Bolivia Los jugadores de Destroys Y Bien por Barcelona Partidazo Dando cátedra aquí de fútbol Tremendo Lo acabó a Destroys Y Audita se coloca puntero en su grupo Amarillo como el sol Fue siempre tu color Y tu nombre es el grito más torero Hoy tengo fiesta en el volumen Porque juega Barcelona 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 Y se ve la quinta La quinta La quinta La quinta La quinta La quinta Riveros Casito tijeretas De quien se quería ir a Mango Si le salía ese gol A Riveros Apaga y nos vamos Ya Lo que se perdió Lo que se perdió Riveros Tuvo la quinta Aquí en Riveros Muy cerca Ni él se lo puede creer Lo que se acaba de perder La quinta del partido Y Lopita Se acaba de terminar El partido Y una goleada De Barcelona Paliza 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 De Barcelona Es que no hizo nada Qué buen juego Qué buen juego De Barcelona Y en el primer tiempo Ya daba aire Desde que algo así Podía suceder Pero lo del segundo tiempo Ya fue Escandaloso Y donde Llegaba a entrar un gol En el primer tiempo Esto podía ser Siquiera unos 6-0 7 Barcelona Lo Lo anuló Totalmente Todo el juego Que tal vez tenía planeado De Strongers No pudo lograr una Por el gran juego Que hizo hoy Barcelona Para mí Totalmente listo Para que llegue La boca Bueno Y se acaba de terminar La reacción del partido La verdad Tenemos que felicitar A Barcelona Y a todos sus hinchas Por una victoria más En esta Copa Libertadores Y Barcelona Está haciendo una Libertadores Tremenda Y le están anulando Al Santos aquí Así que Felicitaciones Para todo el hinchado De Barcelona Gracias siempre Por el respeto Que tienen con nosotros Nosotros también De igual manera Siempre seremos Respetosos De igual manera Respeto por respeto Y hay que llevar El fútbol De esta manera Y pues ahorita Felicitarles Un gran partido Ganaron Boleado Boleado Muy justo Muy justo El resultado Incluso pudo haber sido Más Más abultado El marcador Y pues bueno Ahora se viene un partidazo Y que gane el mejor Ahí con MLE Que los dos vienen Super bien Así que Mucha suerte Para ambos Equipos Y que gane el mejor Ahí Y bueno ya sabes Recuerda Si te gusto el video Deja tu like Suscríbete al canal Y comenta lo que tu quieras Aquí abajo Nos vemos Hasta una próxima reacción Y una vez más Felicidades Por una gran victoria A Barcelona Chao Traiganme a Boca ¡SUSCRÍBETE! ¡NO! ¡Gracias!